Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Os traigo las declaraciones de un obispo, concretamente el obispo de Rabat, que se llama el cardenal López Romero y habla y condena la política migratoria de la Unión Europea porque dice que es mezquina, egoísta e hipócrita. Aquí alude, bueno, pues que Marruecos no es el país que conocíamos, tercer mundista. Marruecos ha sufrido un gran nivel de desarrollo durante estos últimos años y el nivel de desempleo es inferior en Marruecos que en España. Sí, sí, tal como lo cuento, el nivel de desempleo es menor que en España. Recientemente tengo un amigo que se va a Marruecos porque está casado, se casó con una marroquí y de primera mano os puedo decir que él va a una familia, por ejemplo, en donde el padre de familia, por ejemplo, pues gana más que yo, o gana más que muchas personas en España. Estaba hablando que el padre de familia allí en Marruecos dedicándose a las labores de ganadería que está muy bien pagada en Marruecos y el campo, pues, está ganando más de 30.000 euros netos al año. Con lo cual eso supera, pues, a los ingresos de muchísimas familias. Sin embargo, muchos de sus hijos han querido venir a España, por eso, más que nada de lo que enseñan en la televisión. Y eso es verdad. Quiere decir que no vienen muertos de hambre, que los marroquíes aquí no vienen muertos de hambre. Los marroquíes en muchos casos ganan más incluso en Marruecos que en España. En muchos casos. Solo que aquí, digamos, tienen más libertad. Se le ofrecen otras cosas. La cultura cristiana, digamos, que ofrece otras cosas que en sus países no podrían hacer. No podrían hacer. Así de simple. Estoy leyendo de la web Info Católica el titular cardenal López Romero sobre la política migratoria de la Unión Europea es egoísta, mezquina e hipócrita. Y además añade hay oportunidades de trabajo en Marruecos y el nivel de desempleo es menor que el de España. El arzobispo de Rapaz ha concedido una entrevista al periódico de Ceuta en el que, entre otras cosas, aborda la cuestión de la política migratoria de la Unión Europea y dice sentir vergüenza de la misma. Dice, textualmente, creo que es egoísta, mezquina e hipócrita. El purpurado destaca que Marruecos está logrando un nivel de vida similar al europeo y explica que los jóvenes quieren emigrar por lo que ven de Europa en la televisión. Marruecos está desde hace años en una dinámica muy intensa de crecimiento y desarrollo, lo que ha hecho disminuir notablemente los índices de pobreza, de pobreza, visitando otros países africanos. Salta la vista que Marruecos están más cerca de los países desarrollados que de los que están en vía de desarrollo. Llegué por primera vez en 2003 a Marruecos y soy testigo del gran progreso socioeconómico que ha habido en estos años. El progreso en agricultura, industria y servicios, así como en infraestructuras necesarias para el desarrollo, está siendo remarcable. Marruecos no es el paraíso, pero se está superando admirablemente. En estos momentos está afrontando tres grandes retos en los que hay margen de mejora la educación, la salud y la seguridad social. Si en cinco años Marruecos logra avanzar notablemente en estos campos, habrá alcanzado un nivel de vida mejor incluso que en ciertos países europeos. Efectivamente, porque si te vas a países como Chequia, Hungría, Bulgaria y tal, o Rumanía, aunque son países que avanzan, pero avanzan muy poco. Añade además el cardenal que los jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajo, ciertamente, pero no más que un joven español en España. Hay oportunidades de trabajo en Marruecos y el nivel de desempleo es menor incluso que el de España. Lo que ocurre es que existe todavía un desnivel económico entre los países europeos y Marruecos. Eso provoca el exodo de muchos jóvenes que quieren mejorar su situación. Si no me equivoco, el salario mínimo en España está por encima de 1.000 euros y aquí no llega a los 300. Un joven marroquí no puede ir a ninguna parte. Al este encuentra la frontera con Argelia, cerrada al sur, el desierto, al oeste, el océano, al norte, al norte está Europa, evidentemente, completamente y egoístamente cerrada. El joven marroquí se siente como un prisionero de su país. Ve venir aquí a jóvenes europeos, pero él no puede ir allí. Le muestran por televisión todas las maravillas de Roma, París, Londres, etcétera, pero no le dejan salir y volver fácilmente. Por eso siente una pulsión psicológica fuerte de salir, de experimentar, de conocer y de probar. Mucha gente en España ignora que para viajar a Europa, los marroquíes y casi todos los países africanos necesitan de un visado e ignoran más que obtener ese visado cuesta mucho, tanto en dinero como en documentación y que no se otorga a todos. Menos mal, menos mal. Incluso reuniendo todos los requisitos. Por ello, ellos no deben de extrañarnos que muchos estén por la vía de las pateras. No es por gusto. Cuándo que sí los dieran. Cuándo que sí los dieran. En fin, por eso digo que no creáis ni mucho menos que los que llegan aquí, aquí, pues, y muchos, y muchos, evidentemente, que llegan en patera y que tienen causas con la justicia marroquí. Y, evidentemente, gente que jamás se le concedería un visado por vía legal como es natural. Como es natural. Estamos desmonetizados precisamente por dar noticias de este tipo. Así que, si queréis que siga realizando esta labor ahí tenéis el número de cuentas y el BISUM. Y no os preocupéis por nada que ya sabéis que al final la cerimita. Gracias y hasta la próxima.